El Secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, compareció ante diputados en el Congreso del Estado, donde externó acciones realizadas a su primer año de gestión, además de responder cuestionamientos en torno al tema de mototaxis, defraudadores, programas y reformas aprobadas por legisladores. Entonces, Secretaría de Gobernación, la Secretaría General de Gobierno, que implica una serie de cambios. El primero de ellos tiene que ver con esta idea de que la Secretaría General de Gobierno se convierte o asume la función de coordinación del gabinete. El segundo tiene que ver con esta idea de que la gobernanza participativa como un eje de trabajo se convierte en uno de los temas centrales de la propia Secretaría. Y el tercero, que el promover y el desarrollar una cultura de la legalidad se convierte también en ejes. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.